Sí, un día especial. Estamos haciendo un picnic del día de la primavera. Tenemos un cumpleaños también de festejo, así que estamos festejando. Por eso estamos en el patio trabajando y en este momento desayunando y compartiendo. ¿Y después la actividad hasta qué hora va? Los horarios es de 9 de la mañana, todos los sábados, de 9 de la mañana hasta las 2 y media. Estamos en la escuela número 7 y bueno, todos los sábados. Y acá las chicas tienen ganas de contar qué es lo que hacemos. Perfecto, ya vamos a charlar con ellas. Pero, ¿hasta cuándo va este programa de Patios Abiertos y pueden venir todos los chicos que quieran? No necesariamente de esta escuela, ¿no? Sí, los chicos pueden venir, tanto chicos que estén escolarizados o chicos que no. Es un programa socioeducativo que plantea la inclusión y la participación de los jóvenes y que se puedan acercar al colegio. Pueden venir a esta escuela o como pueden venir a otras escuelas o no estar escolarizados. Está abierto para todo público y a niños desde 3 años hasta 21. Así que aceptamos a todos y a todas. Bueno, ahora vamos a presentar a las damas. ¿Tu nombre? Mailen. Mailen. Bueno, Mailen, ¿te gusta venir a Patios Abiertos? Sí, me gusta porque aprendemos, hacemos juegos, cosas divertidas, desayunamos. ¿Qué cosas más te gustan hacer acá a vos? Que las señoritas nos hacen aprender, que jugamos. Bueno, a ver, ¿vos tu nombre? Vaya. Pero decí tu nombre. Vaya. Bueno, primero vos. Anda para allá. ¿Cómo la pasás acá en Patios Abiertos? Muy bien. Hacemos muchas cosas y cada sábado aprendemos cosas nuevas de las señoritas. ¿Qué es lo que más te gusta a vos hacer? Eh, jugar. Jugar y aprender. Bueno, ¿y vos? ¿Me vas a contar algo o no? ¿Eh? ¿Me vas a contar algo? ¿Cómo la pasás vos acá, bien? Yo bien. Y me gusta venir acá a compartir con las señoritas y jugar con todos los chicos. Además acá la pasamos bien todos y es muy lindo venir acá. Porque aprendemos de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.